¡Esta noche vamos a doler cho, cho, cho! ¡Esta noche vamos a doler cho, cho, cho! Ya está, listo, ahí no vas, ahí no vas, ahí no vas. Bueno, amigos del show de Gran Quiquín, gracias a los amigos de tienda Marcimex. El día de hoy, aquí en el show de Gran Quiquín, por la semana de mamita, vamos a sortear, voy a recibir llamadas telefónicas de todas las mamás, solamente las mamás, no las hijas, ni las sobrinas, o sea, las que son mamás realmente, me llaman porque voy a hacer un sorteo de un electrodoméstico, el día de hoy, voy a sortear un electrodoméstico de todas las llamadas que reciba hoy, y las llamadas que van a participar, van a ser llamadas, pues, solamente llamadas al aire, para participar cuando yo le diga Marcimex, me dice la mamita pensando en ti, nada más. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres mamita? Sí. ¿Cuál es tu nombre completo? A ver, nombre y apellido completo. Vanessa Quispe Espinosa. Marcimex. Pensando en ti, mamita. Claro, nada más. Hola. 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 Marisela Heredia Rodríguez. Marcimex. Pensando en ti, mamita. Carmen. Jiménez. Jiménez. Gabala. Gabala. Cayetana Carvajal Quispe. Carmen. Carmen también, tu apellido, Carmen. Ramírez Espino. Kayla Quispe Córdoba. Regina Delgarese Martínez. Rosa. Heredia. Heredia. Yactayo. Yactayo. ¿De dónde llamas? Caiza Miguel. Roselena Rodríguez. Cintia Pachas Cagua. Giovanna de la Cruz Carvajal. Déjeme anotarla. Elibet. Sí. ¿Su apellido? Elizalde Ramírez. Elizabeth. Peña. Peña, ¿qué más? De Salguero. Rosmery. Rosmery. Eres mamá también, ¿no? Sí. Rosmery, ¿qué más? Carvajal Conde. Cristina Rosmery Ramos Esquinosa. Ruth Mayua Pérez. Yulisa. Rodríguez Cortés. Buenas tardes. Buenas tardes. Cecilia Herrera Flores. Bueno, atención, la mamita que voy a mencionar tiene que acercarse aquí al canal el día jueves. Que mañana y el día jueves también voy a regalar electrodomésticos, así que no se pierdan el programa de mañana y el día jueves porque tenemos todavía más electrodomésticos. Gana mi amiga Carmen Ramírez Espino. Carmen Ramírez Espino. Carmen Ramírez Espino.